Desde que arrendamos este departamento, la vida se ha puesto mucho más pesada. Era bacán cuando vacías la cama. Qué rica era la comida en mi casa. ¿Se pedí pura piso, no? Desde que el Nacho lava la ropa... ¿Alguien ha visto mi bolera roja? No tengo qué ponerme. Al Seba siempre se le olvida pagar la cuenta del gas. Sí, hacer todo ahora es muy pesado. Lo bueno es que hacer nada es like. Canada Driving Moon Soda Light. A todo ASLIGHT.